Me siento solo, ya no tengo la alegría que tenía, hoy mi amor ha quedado en agonía, desde que ella se marchó con nuestros hijos, dejándome, si ella supiera, hoy la falta que me hace sus caricias, pienso en ellos y hasta el sueño se me quita, amanece y nuestra casa está vacía, sin ti mujer, me siento solo, me pregunto si merezco este castigo, te marchaste y yo no sé cuál fue el motivo, o será que tú encontraste un nuevo amor, lo que daría, por tenerlos de nuevo aquí a mi lado, a mis hijos que tanto yo los amo, y de ti solo me queda, esperar tu decisión.